Trabajadores de los medios de comunicación de la ciudad y de distintas partes del estado salieron a marchar a las calles para exigir la aparición con vida del reportero Moisés Sánchez Cerezo de Medellín de Bravo. Con pancartas en mano, reporteros, reporteras y fotógrafos exigieron al gobierno estatal dar con su paradero y hacer justicia. Yo creo que hay una exigencia en varias ciudades del estado de Veracruz para que aparezca con vida y a la brevedad el periodista del periódico La Unión de Medellín, Moisés Sánchez Cerezo. Hubo protestas en Coatzacoalcos, en Acayuca, aquí en Jalapa, en Medellín es al mediodía, se desplazan reporteros de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y la exigencia a la autoridad municipal, estatal y federal a que el reportero aparezca con vida y sea liberado lo más pronto de quienes lo secuestraron el pasado viernes por la noche. Agregó que para reporteros de la zona conurbada de la nota roja, Moisés era una fuente de información, pues les enviaba fotografías, notas y datos, incluso de hechos delictivos o de inseguridad. Incluso el día del primer informe de labores del alcalde Omar Reyes Cruz, Moisés había subido alguna información de que habían aparecido dos ejecutados en la víspera del informe de labores. También queremos resaltar para las investigaciones de las autoridades de que la familia de Moisés insiste sobre investigar al actual alcalde de Medellín porque ya había advertencias o había cierto tipo de amenazas de que al edil panista le molestaban mucho las publicaciones que hacía Moisés Sánchez. Recordó que con Moisés son ya cuatro los reporteros desaparecidos en lo que va del sexenio, lo que es preocupante, pues podría tratarse de cualquier otro periodista. Entonces estas situaciones preocupan, también preocupa el hecho de las fechas, el año pasado 2014 por ahí de febrero cuando apenas despuntaba el año, pues sucedió lo de Gregorio Jiménez el 5 de febrero, hoy no hemos cumplido ni la primera semana del 2015 y se dan estos lamentables hechos. Entonces como gremio predicho creo que nos preocupa, pero también nos ocupa. Con información de Ariadna García, informó para OYTV, Telmech en Miranda.